Hola, Antonio Rubén Fernández, de quien me permitiré comentarles algunos datos de su productividad. El doctor Corrén estudió en la Escuela Nacional de Agricultura, actualmente en la Universidad de Autónoma de Chapinos. Posteriormente realizó sus estudios de maestría en el Colegio de Postgraduados. El paso siguiente fue realizar sus estudios en la Universidad Estatal de Iowa en Estados Unidos. A su regreso de este sábado trabajo en el doctorado, colaboró con el Centro Internacional de Comparamiento de Maestro Trico en un plazo muy corto, esto es del 68 al 72. Y en ese mismo año, en 1972, se incorporó al Colegio de Postgraduados como profesor titular. Y fue hasta 1986 que se unió al UNIFAP. En esta área, el doctor Corrén ha realizado valiosas aportaciones. Como investigador del programa de productividad de agrosistemas, con sede en este campo experimental. También, Daniela Parlela, ha sido profesor colaborador del Instituto de Recursos Naturales del Colegio de Postgraduados. Entre su interés profesional, que muchos conocemos, muchos que están aquí, somos sus amigos, su interés principal ha sido el desarrollo de tecnologías para la agricultura tradicional, especialmente en relación a cultivos básicos. Ha realizado análisis del desempeño productivo del sector agropecuario. También, pues se han desarrollado aspectos de enseñanza. Sobre todo, uno de sus intereses prioritarios en este momento es la defensa del maíz nativo contra la introducción del maíz clasgénico a México, que es lugar y centro de origen de este cereal tan importante para la educación. Entre su productividad destaca, pues, una gran producción de artículos, 92 artículos de investigación, 12 libros, 6 capítulos de libros y más de 50 artículos y colegios de educación. Les decía, como profesor, el doctor Turrell ha graduado alrededor de 19 profesionistas a nivel licenciatura, 82 en maestría en ciencias y 10 doctorados en ciencias agrícolas. ¿También? No se escucha, pero no se escucha, pero no se escucha, ¿verdad? No se escucha, pero no se escucha, pero no se escucha. El doctor Turrell fue local ejecutivo del INFAP de 1986 a 1988. Posteriormente fue vocal secretario agrícola del INFAP de 88 a 90, vocal ejecutivo del programa indicativo agropecuario del CONACYP de 77 a 82. El doctor participa en diferentes comisiones dictaminadoras del CONACYP, como es la comisión 4 correspondiente de ingeniería y tecnología del Sistema Nacional de Investigadores y en la Comisión de Ciencias Naturales también del CONACYP. Entre las distinciones más importantes podemos mencionar, fue presidente de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad AC en el periodo 2013-2014. Se le atorgó el Premio Estatal en Ciencia y Tecnología 2011 que otorga el gobierno del Estado de México, es investigador nacional de mérito desde 2009, investigador nacional nivel 3 desde 1989. Se le atorgó el Premio Luis Elizondo 1996 en Ciencia y Tecnología en el área agropecuaria y tecnología de alimentos del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey. El doctor es miembro de diferentes sociedades científicas como es la Academia Mexicana de Ciencias, la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, la Academia Mexicana de Ingeniería, la Asociación, la Sociedad Americana de Agronomía y la Unión, como ya dije, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. El currículum del doctor Turrén es bastante amplio y dentro de todas esas actividades que él realiza, bueno, esta serie de seminarios es uno de ellos. Él en su inquietud por buscar soluciones al problema de alimentos, al problema en el cambio climático y sobre todo a la presentación de propuestas que contribuyan a que el sector gubernamental tome decisiones en la área agronómica, planteó esta serie de seminarios que tienen un eje central y tratan de responder cinco preguntas que me voy a permitir leerlas para que nos ubiquemos dentro de lo que es el contexto de estos seminarios y que seguramente más adelante el doctor abordará. La primera pregunta dice, ¿cuál nivel de prioridad nacional en los plazos corto y largo se debe asignar para reducir el déficit ambiental actual? Pregunta número dos, ¿cuáles cambios de política agrícola y de investigación agrícola se requieren para el manejo sustentable del campo, la producción de alimentos y el avance? Dado el cambio climático previsto para este siglo, ¿cuál es la estrategia para producir sosteniblemente los alimentos que demanda México, con población esperada del orden de 150 millones de habitantes? Cuatro, ¿dando por hecho que las instituciones nacionales de investigación y enseñanza agrícola satisfacen con plenitud sus respectivos mandatos institucionales? ¿Cuáles son las feminidades de sus vínculos con el Ejecutivo Federal y sectorial que explican su irrelevancia, práctica en el diseño y ejecución de los planes sectoriales prioritarios? Pregunta número cinco, ¿hay algún impuesto para la Nación el que los programas estratégicos públicos para la producción de alimentos admitan la intervención direta de instituciones del exterior en su diseño y ejecución? ¿Es relevante que sean o estén ligadas a intereses corporativos multinacionales? Esas son las cinco preguntas que nos propusimos tratar de contestar a través de esta serie de seminarios y bueno, ¿quién mejor que el doctor Turrell con la presentación que nos expondrá el día de hoy? Y que bueno, su tema central y originalmente el título era ajustes de las estrategias de investigación agrícola, infraestructura y rearmodo de patrones de cultivos, requerimientos para enfrentar los efectos del cambio climático sobre la seguridad alimentaria. Me decía el doctor, sufrir a todos los cambios a este título, pero me decía el sí en lo mismo, tratar de contestar estas preguntas. Sin más preámbulo, les pido un aplauso para el doctor, a todos los grupos de ganas. Gracias. Yo modifique esto de reflexiones porque para no dar la impresión de que uno está intentando cambiar las cosas sin autoridad. Entonces, son reflexiones nada más sobre las adaptaciones posibles. Vamos a hablar un poquito del cambio climático. Ese es un tema que es bastante conocido y voy a tocarla más algunas cosas del cambio climático. A partir de la Organización Mundial y reconociendo de los países y reconociendo que está ocurriendo algo con el clima, se integró este panel internacional de cambio climático y aquí está su quinto informe del que me voy a referir muy brevemente. Es una organización de 80 naciones y de alrededor de mil investigadores que han participado especialistas en todo esto que ha sido lo que tiene que ver con el cambio climático. Uno de los temas principales, porque todavía existe en el mundo un grupo, grupos de personas o de intereses que ponen en duda que esto, que haya en realidad algún cambio ocurriendo, nosotros en México como que no creemos, sí creemos de que está ocurriendo el cambio, pero seguimos actuando como si no fuera cierto. Entonces, aquí está el cambio en la temperatura en la superficie del suelo desde 1850 hasta el año 2005 o 2006. Y aquí se nota muy claramente cómo esto ha aumentado de la atmósfera en la superficie del suelo, de la atmósfera en la superficie del mar. Aquí hay evidencias de que eso hay más, pero no voy a detenerme más. Ahora, las causas. Si este es el cambio global global en la temperatura, los elementos que podían causar este cambio, pues son el componente solar, que no ha cambiado, el componente volcanológico, que no ha cambiado, la variabilidad interna, que es más o menos la misma. En cambio, el componente humano sí está claramente aumentando. Y el efecto general es el vapor de agua aumentando. Si la temperatura de la atmósfera está aumentando, entonces la capacidad de la atmósfera para la presión de vapor que tiene es mayor y, por lo tanto, el contenido de vapor en la atmósfera, mayor temperatura, es cada vez mayor. Esto podría significar más lluvia, ¿verdad? Eso suena interesante. Y aquí ustedes pueden ver las cosas, lo que está cambiando y en qué dirección con nuestra morada. Esta es una gráfica en la que quisiera detenerme un poco, porque aquí hablamos de cómo se ha estimado que va a cambiar la temperatura y la lluvia en el mundo en relación al periodo actual, de 1980 y tantos a 2005 o algo así. Pero cómo va a ser, aquí está, cómo va a ser hacia los últimos 20 años del siglo. Y para esto se está considerando dos escenarios. Uno que sería, podríamos llamarlo el ecológico. De veras cambiamos las cosas en lo que está ocurriendo para la emisión de CO2 a la atmósfera y otros gases termoactivos. Y entonces, esto sería la situación hacia este, en promedio, hasta el 2081 y 2200 de la Tierra. Si seguimos como vamos, esto es lo que va a ser la Tierra. Aquí sería, bajo este escenario ecológico, lo que yo vería. Y aquí vemos un poco de que es un incremento por los colores, tal vez en el ámbito de 10 o 20% en la precipitación mundial. Y si es el otro escenario, el de mayor contaminación, pues la cosa cambiaría bastante. Yo quiero aquí referirme a lo siguiente, la escala. Todo esto se hace a partir de, me explicaba a un climatólogo a partir de tres ecuaciones básicas, que son la primera ley de termodinámica, la segunda ecuación de Newton, y hay otra más que en este momento no recuerdo. Y de ahí surgen una serie de ecuaciones ecuaciones diferenciales que hay que resolver para poder prever, hacer las previsiones. Y al ser ecuaciones diferenciales y no conocer la situación inicial, entonces se está frente a un caso que solamente puede resolverse de manera numérica. ¿Y qué se quiere? Y se requiere una capacidad para esas soluciones numéricas inmensas. Y entonces, el sistema este parte de una malla de 100 kilómetros de luz entre una esquina y otra. Así se manejó el mundo y así se llegaron, se llegó a estos cálculos. Este, pues podemos ver que lo que podemos prever que nos va a ocurrir en México en este tipo de escala es muy impreciso. Y entonces, se necesita aplicar este mismo modelo, este mismo sistema de cálculo, pero a una región mucho más pequeña, por ejemplo, abarcando parte del Pacífico y del Atlántico, algo de Norteamérica y Sudamérica, para tener una idea mucho mejor de lo que va a ser México. Ya se está haciendo, pero hay una solución alterna más, menos compleja, que sería el modelo. La otra es un modelo, es un modelo dinámico, el primero. Hay manera de verlo con un modelo estático, reconociendo, usando cambios climáticos que no requieren la capacidad de cálculo, que requirió este otro. Pero si quisiéramos acercarnos más a la realidad, tendríamos que hacer una cosa similar para una región aquí, a la que se hizo para todo el planeta. Muy bien. De tal forma que a mí me interesaba mucho conocer sobre qué será el país, bajo un escenario muy ecológico. Pues sí, estaremos en el ámbito de un aumento de 10 a 20 por ciento en la precipitación. Ahora, esta manera de sombrear aquí, hay dos maneras de verlo. Una serie de puntos como estos que están aquí, y aquí un interlineado. Bueno, con las líneas, eso implica que la varianza de las anomalías, una anomalía de dos grados con respecto a la media, esta anomalía, tiene una varianza, obviamente. Y esta varianza, dentro de la región interlineada de esta manera, sombreada con líneas, hay una... la varianza es muy grande en comparación con la magnitud del cambio. En estas regiones punteadas, la varianza es pequeña comparada con la magnitud del cambio. Entonces, de esa manera uno puede leer, y ahí leeríamos que si en México aumentara alrededor de 20 por ciento la precipitación, sería con una gran varianza. Pero lo mismo en Estados Unidos, y lo mismo en Brasil y en Argentina, y en una buena parte de aquí. En el modelo, en el escenario de un gran control ecológico, de cómo nos comportamos de aquí a fines de siglo. En el otro, que sería lo que... Si seguimos haciendo como lo que estamos haciendo, aquí espanta que hay una franja amarillenta, que quiere decir, mientras más intensa, más grande, la anomalía en la precipitación. Aquí hay una franja que se acerca a México y va de lleno a Centroamérica, que sería entre 10 y 20 por ciento, que se reduciría la precipitación promedio en esa franja. Y, en el caso, en este otro modelo, y no hay aquí información sobresombreado con puntos o con líneas, porque no hay coincidencia en varias maneras de calcular independientemente este fenómeno. De tal forma que no sabemos con qué frecuencia. Lo que sí sabemos es que va a bajar en una franja por aquí, en el modelo hacia donde nos encaminamos en la actualidad. Muy bien. Y no sabemos qué tan variable va a ser, lo que sí sabemos que habría mucha varianza en este otro modelo y la situación, pues, seguramente que va a estar entre una y otra. Bueno, ¿cuál es la relevancia de estos cambios para la producción agrícola? La varianza de las anomalías amplificadas va a ser amplificada por el efecto del cambio climático. En este momento hay una variación entre regiones, en temperatura, por ejemplo. Hay una variación ya entre años, entre estaciones, entre meses, entre días y horas. Obviamente, en todo el mundo, como estamos ahorita, con la manifestación climática histórica. Pero esto se va a amplificar. Esto es lo que se va a amplificar. La diferencia entre regiones, entre años, entre estaciones, se va a hacer más severa con el avanso del cambio climático. Van a aparecer sequías desastrosas, más frecuentemente. A los Estados Unidos, en el 2011, les pegó una gran sequía, que es muy interesante platicar un poquito de ellas más adelante. Pero las ondas extremosas, como cálidas y heladas, la helada que nos llegó en Sinaloa, también en ese mismo año, y que redujo a la mitad de la producción de maíz de riego en Sinaloa. Las heladas, cómo se ha desbordado la presencia de nieve en el hemisferio norte, tanto en Europa como en Estados Unidos. Recientemente, la onda cálida de Europa, que en 2005, mató alrededor de 30 mil gentes en Europa, esa onda cálida. Bueno, esto se va a volver más frecuente. Y esta onda cálida no quiere decir que aumentó los dos grados centígrados, que esperamos que aumente en el caso más benigno, sino que, dada la varianza, esa onda cálida puede llegar a los 40 o 45 horas. Ya está llegando en algunas partes del mundo. En la India, por ejemplo, recientemente. De tal forma que esto es algo con lo que vamos a tener que convivir, y más frecuentemente. Bueno, esto va a afectar a la fotosíntesis, fenología, reproducción, evapotranspiración. Una temperatura más alta, lo que va a implicar también, si es que hay agua, una menor eficiencia por unidad de agua consumida para producir un kilo de materia seca de biomasa. Va a ser ahora menos eficiente. ¿Se va a recomponer geográficamente la biota? Tanto los amigos y enemigos naturales de los cultivos, y va a haber otros cambios. Ese es el tipo de cosas que tenemos, que nos espera en los próximos... Ya en una generación, llegando a los 2040 o 2050, ya vamos a estar metidos de lleno en esa etapa. Y desde luego la de fin de siglo va a ser más severa todavía. Hay recomendaciones generales que circulan en el mundo. Uno las puede encontrar fácilmente hasta en recomendaciones en Google. La variable central para la producción de alimentos va a ser la disponibilidad de agua para los cultivos. Eso es lo más importante de todo y lo más difícil de convivir. Las regiones del mundo que cuenten con reservas de tierra de labor del agroecosistema, es decir, ya es agroecosistema, no es ecosistema. Ya se volvió agroecosistema, ya sea con pastos o con agricultura, pero ya es agroecosistema. Las que tengan, los países que tienen reservas de esa tierra de labor y de agua dulce, reservas físicas, porque hay agua dulce que no se esté usando. Y también por eficiencia. Nosotros tenemos una gran reserva de agua dulce en nuestras 6 millones de hectáreas bajo riego que tenemos. La eficiencia de los grandes distritos de riego es alrededor del 50%. Quiere decir que ahí hay otro, una fracción de agua dulce que no estamos aprovechando. Esa es una reserva y lo que hay que hacer es eficientarlo. Muy bien. No podemos evitar que los países, bueno, lo que recomiendan es que habría de invertir en su acondicionamiento para la producción de alimentos. Es decir, ya no podemos seguir adelante. Si tenemos reserva nosotros, ya no podemos dejarlo así nada más, ignorándolo y esperando a que solito se resuelva todo, descentralizando, dejándolo en manos de quienes que no están regulando o que no están avanzando y que el sistema de investigación se desentienda de este problema, no lo podremos hacer. Esta es una recomendación que están haciendo para todo el mundo. Hay que incrementar la tolerancia. Bueno, y esto que no tenga, pues no es un problema científico, es un problema de voluntad política y de voluntad social. Este otro, es otro problema, incrementar la tolerancia genética de los cultivos a la sequía, a las temperaturas extremas y a la defensa contra sus enemigos naturales. Esto sí que es un problema de ciencia y están recomendando que deberíamos de estar trabajando, los países deberían de estarse preparando para esta situación y realizar la investigación específica para la adaptación al cambio climático. Quiero tomar esto desde el punto de vista de los transgénicos. ¿Hay solución transgénica a estos problemas de incrementar la tolerancia genética a los extremos, a las sequías, etcétera, y ondas cálidas? Quiero usar este ejemplo. En los Estados Unidos, aquí está el número desde el 98 a 2010, de pruebas que fueron aprobados, los permisos concedidos, para hacer a cielo abierto pruebas sobre cultivos tolerantes a la sequía. Esto subió fuertemente en esta área hasta 2008 y luego como que empezó a bajar. Yo no sé, no tengo, esto es una publicación que está disponible y estaría en la referencia, no recuerdo exactamente quién fue la publicación. Entonces, como que el entusiasmo que despertó en esta época, como que ya está cediendo al encontrar que no hay soluciones fáciles por el camino de tomar un transgén central de una especie. Por ejemplo, hay un evento transgénico llamado Drought Card, el guardián contra la sequía de Monsanto, que se hizo extrayendo un gene de una bacteria contra el shock para las bajas temperaturas y ese gene se insertó en el maíz. Y eso es el evento Drought Card. Y entonces, ha habido otros intentos como ir a extraer genes de plantas extremófilas y luego traerlas de regreso y luego insertarlas. Ha habido intentos de ese tipo extrayendo poquitos, un número muy pequeño porque no puede manejar este procedimiento, esta manipulación no puede ser de muchos genes, tiene que ser de un puñado nada más. Y de esta manera se está buscando en el mundo encontrar. Pero aquí lo que está ocurriendo en Estados Unidos fue que esto ya está reduciéndose. Y ahora vamos a ver, hay más de 200 millones de hectáreas, más de 200 millones de hectáreas de cultivos transgénicos en el mundo. Están principalmente en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, muy poquitos países, ahí está la superficie. Bueno, en el año 2011 hubo una gran sequía en Estados Unidos y ahora esos 200 millones de hectáreas no están protegidos contra la sequía. Por cierto, el otro caso, no lo rematé, este Drought Guard, lo que se encontró es que cuando, que sí produce contra la sequía, sí protege contra la sequía, pero es la protección del orden del 6%, siempre y cuando la sequía sea moderada. Cuando la sequía es severa, no hay protección de ese gen. Y ese tuvo un comportamiento, en el caso de la, ya estaba liberado y no tuvo, en el año de 2011, lo sabríamos, pero hasta todos los días lo escucharíamos si es que hubiera funcionado por parte de publicidad. Muy bien, pero ahorita vamos a hablar no de ese maíz ya tolerante, que se supone que es tolerante, sino que los maíces que están manejados para defenderse contra plagas o para tolerancia al glifosato, que esos son los que cubren todos los 200, más de 200 millones de hectáreas. Bueno, aquí hay un ejemplo de fotografías aéreas que se tomaron, yo no sé si ustedes alcanzan a ver, esta es un área sembrada con eventos apilados triples de Roundup Ready y con otros, probablemente con BT. Entonces vean ustedes cómo se comportó en esta sequía y aquí está un maíz, maíz manejado, que no es transgénico, maíz normal. Y dice ahí, cultivado de manera biológica. Pero lo importante aquí es que no es transgénico. No sé si ustedes alcanzan a ver, pero sí hay diferencia. Aquí, obviamente, aquí no se produjo nada, todo se murió, más que unas partes de aquí más cercanas al arroyo este. Aquí está, esta es la soya Roundup Ready en ese mismo año y la soya que no es transgénica. Y aquí está una repetición de la primera fotografía en el caso del maíz. Aquí está, este es un campo cultivado con maíz, con los mismos eventos apilados y aquí está el maíz no transgénico. De tal forma que se nota, fue visible y, por lo tanto, el efecto en el rendimiento, en una parte, pues da la impresión de que no se produjo prácticamente nada y en el otro el rendimiento estuvo afectado, desde luego, y muy afectado en el no transgénico. Entonces, estos más de 200 millones de hectáreas sembradas con cuatro cultivos transgénicos en cuatro países y no protegidas contra los desastres, porque no hay tecnología para eso, que acompañarán al cambio climático, uno diría, bueno, pues está bien, pero pues para eso se paga el seguro. Pero la pregunta es, ¿podrá llegar a ser para 200 millones de hectáreas manejar, y no sé en cuánto, y dependiendo de... No van a ser sequías locales, sino va a ser más regionalizadas. Por ejemplo, lo que está ocurriendo ya en California, muy recientemente. Muy bien. Entonces, esto es lo que tengo que decir sobre... Yo no tengo la menor tranquilidad de que en esta generación, dentro de esta generación, va a contar la industria de los transgénicos con la respuesta a estas ondas y esta que se viene en los próximos 20 a 30 años. Ya estamos en 15, 2015 a 2030, pues eso, dentro de 15 años, pues eso ya está muy metido dentro de ese proceso. Bueno, veamos el caso de México. Ya olvidémonos de los transgénicos y vamos a analizar un poquito lo que es la situación para nosotros. Se decía de que vamos a... que los países que tienen reservas de agua, tanto físicamente como por eficiencia en el uso del agua de riego, que deben de invertir para hacerlo. Bueno, México tiene en el subsureste del país escurrimientos del orden de 275 kilómetros cúbicos. Un kilómetro cúbico es un millardo de metros cúbicos. Mil millones de metros cúbicos. O sea que esto es lo que escurre al mar sin uso consuntivo en el sureste del país. El río Papaloapan, el Grijalbus, etc. Todo ese sistema de ríos están escurriendo. Hicimos un ejercicio, una aritmética sencilla en realidad no es algo muy confiable, pero llegamos a la conclusión de que si dejamos que el 40% del escurrimiento continúe como hasta la actualidad, que la eficiencia del riego sube a 60% y ya ahora no es viable, no es concebible que vuelva a haber eficiencias para el agua de riego en pleno cambio climático de 40%. Eso tiene que diseñarse con mayor eficiencia. Y con una lámina total anual de uno y medio, en el trópico, una parte del ciclo no hace falta regar, pero en el ciclo de otoño-invierno se pierden las cosechas por sequía y ahí es donde habría que usar este método. Bueno, esto nos alcanzaría para regar 6.6 millones de hectáreas, que es el doble de lo que tenemos en la actualidad. Tenemos, y ahora, en donde tenemos en la actualidad y estamos regando, tenemos una reserva de eficiencia que tenemos que, en la que hay que invertir. Ahora, esto es muy sencillo de comentarlo, pero esto implicaría todo el trabajo que se requeriría. Bueno, voy a seguir porque falta el de la tierra. La mayor parte de estas tierras que tenemos en la parte sur-sureste del país, a diferencia de lo que tenemos en el norte, ya no es una, ya no va a ser sencillo, barato regar, porque son suelos en romerío, porque son suelos delgados, a diferencia de lo que tenemos en Sinaloa, por ejemplo. Entonces, tenemos que entrar a riego presurizado y aquí hay una fotografía que sugiere eso, pero, ahora, esto implica que si es riego presurizado necesitamos energía eléctrica. Bueno, tenemos energía eléctrica subutilizada en los ríos, los grandes ríos que tenemos en el país. Entonces, esto no parece que sea un planteamiento que se aleje de lo factible. Y respecto a reserva de tierras, el total nacional de tierras de alta y mediana calidad agrícola, todas las tierras, incluyendo el ecosistema, son 37 millones de hectáreas en donde se les, les llueve bien o se pueden alcanzar con cuerpos de agua que existen. este, no, perdón, es el total y solamente 32 son los alcanzables. En la actualidad, incluyendo la de alta y mediana calidad, que es esta de aquí, de esos 37, este, más la marginal, estamos cultivando 31 millones de hectáreas, de alta y mediana tenemos 23 y de marginal tenemos 8 millones de hectáreas. De tal manera que hay una reserva del orden de 9 millones de hectáreas que está compartida en su mayoría por el agroecosistema y una fracción este, menor, no sé, no sé de cuánto, de este, del ecosistema natural. Entonces, tenemos que, tenemos reservas de tierra, pero no son todos los 9 millones de hectáreas. Obviamente, tenemos que hablar del agroecosistema y parte de este agroecosistema está en la planicia costera del Golfo de México en donde una gran parte de esas tierras de calidad agrícola están manejadas en ganadería extensiva y, este, teniendo el río, el agua a corta distancia, no se riega y durante la época del estiaje pues baja mucho la producción de carne porque no hay pastos, después queman, etcétera. Bueno, este, reconvertir esta superficie que puede ser de dos o tres millones de hectáreas a un sistema integrado agropecuario en donde la mejor tierra de calidad agrícola de una unidad, estoy pensando en términos generales, de una unidad que tiene tierras de calidad agrícola y que tiene acceso a agua y que se dedique a cultivos sorbo forrajeros, maíz, soya, lo que le convenga al clima y al productor y entonces pastorear el ganado en la superficie menor de tierra de menor calidad y básicamente estabularlo, que es el sistema que se sigue en muchas partes del mundo y eso podría incrementar grandemente la producción de carne y de leche que hay en esos sistemas, en ese recurso y también aportaría granos que ayudarían a aliviar enormemente o superarían el déficit actual para que nos hace importar granos del extranjero que son granos transgénicos en su mayoría. De tal forma que, ahora, hacer esa reconversión interconectar a la tierra de calidad agrícola del sur-sureste del país con energía eléctrica y entrar con programas de convencimiento y de apoyo a los ganaderos para que se reconviertan y aprovecen su tierra más eficientemente. Todo esto es muy, muy, muy caro. Yo creo que podría ser del orden de magnitud de la gran inversión que ya hicimos en México, todo con préstamos internacionales, el siglo pasado, para llegar a los 6 millones de hectáreas de riego que tenemos en la actualidad. no teníamos dinero para hacerlo, conseguimos, se consiguió por préstamo y se demostró que fue enormemente eficiente y pagó con creces lo que se invirtió. yo creo que no sería lejano a eso y me debería decir es dos o tres puntos porcentuales del PIB durante una generación. Esto es bien caro, es bien caro, pero la pregunta es, ¿lo haremos o no lo hacemos? Lo dejamos ahí, si no lo hacemos, por cierto, ustedes ya saben de lo que se llama esto en inglés, land grabbing, arrebato de tierras. Hay países que tienen capital que están yendo a comprar tierras en donde tienen tierras de calidad, sobre todo en África, tierras de calidad y que tienen buena lluvia y entonces esos se asientan ahí para producir los alimentos que ellos necesitan en su país. Este proceso de arrebato de tierras muy legal, seguramente que no es difícil convencer a los que aquí en México pues esto de la mineralogía, los cambios que estamos dando, etcétera, de ese tipo, muestran de que por qué no podría ser en México. Entonces, esa agua y esa tierra de labor que tenemos de calidad, si no la usamos nosotros, yo les garantizo que hacia mediados de siglo o antes va a haber una presión muy fuerte para que los grupos chinos, norteamericanos, ya los norteamericanos están viniendo aquí a usar nuestras tierras de riego y para exportar a Estados Unidos. Los menonitas ya están yéndose de Chihuahua, ya están invadiendo Campeche, comprando tierras, desplazando a las pequeñas unidades de producción, etcétera. Ese fenómeno está ahí, o lo hacemos de una forma que sería la que este país reclama, o bien lo hacemos de otra forma buscando que el capital que nos llegue, que nos gotee de arriba, sea con el uso de los propios recursos. Esta es una fotografía que a mí me gusta mucho, esto viene siendo un perfil de suelo no perturbado y de muchos años de desarrollo en donde hay aquí materia orgánica, vida, eso está activo, hay todo lo que se puede, ahí está sobre una capa desde el orden de 40 centímetros y esto es la capa que es la responsable de la civilización actual, esta es, ni más ni menos, pero luego si permitimos, bueno, si yo aquí tengo maíz sembrado y su sistema radicular profundiza hasta acá, hasta, bueno, no veo bien, 40, 80, bueno, no sé, 1,20, ¿no es? 1,40. Este, a esta profundidad el, el, si deja de llover, este, si empieza a haber sequía, temperaturas altas, el maíz que está creciendo en estas condiciones está en las mejores condiciones posibles para resistir. Si a esta situación permitimos que se erosione el suelo y luego también esta de aquí y llegamos a lo que es la parte de abajo, la roca madre, pues esto no va a resistir para nada el cambio climático y estamos infestados, hemos tratado tan mal a nuestros recursos, suelo, en el país que estamos llenos de esto y con eso vamos a entrar al cambio climático. Bueno, voy a dejar ahí tantito y voy a entrar a dos tipos de investigación agrícola, una de definición, una es la investigación cuesta arriba, este, que en inglés se dice de esa manera upstream research, a contracorriente, ¿no? esto se usa para hablar de problemas de producción y manejo de recursos de naturaleza compleja y de amplia cobertura regional o nacional. La solución es cara, involucra riesgo de fracaso y solo a plazo largo se puede resolver, requiere una gran concentración de recursos humanos altamente calificados. es una tarea propia del sector público, sin embargo, la ingeniería genética con madrinaje del sector público es un caso excepcional porque también le ha entrado a esta investigación cuesta arriba. El objetivo de ellos es otro, bueno, ese es el lucro, este, bueno, y la investigación cuesta abajo, downstream research, todo el conocimiento científico acumulado de los procesos agrícolas, biológicos, ecológicos, este, permiten la solución de problemas de producción y manejo de recursos de tipo local que se resuelven en un plazo corto. Yo me he dedicado la mayor parte de mi vida profesional a trabajar con este tipo de agricultura cuesta abajo. ¿Cuánto fertilizante requiere el suelo? Pues ya sabemos que hay una función de respuesta que nos mostró Hans Jenny y, este, sabemos el ciclo del nitrógeno, etcétera. De tal manera que es trabajar y, y, este, y resolverla para una, una cosa local y eso es, se puede resolver en plazo corto. En el INIFAP nos dedicamos básicamente a este tipo de investigación. Cuesta abajo. Esa es mi opinión. porque se resuelve a partir de, de, del conocimiento disponible de procesos involucrados. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de, de lo que es investigación típica cuesta abajo agrícola. El manejo del suelo para proteger y mejorar su capital natural y controlar las externalidades ecológicas y sociales, ya tenemos una buena, bastante información al respecto y lo sabemos hacer para proteger el espesor del suelo, la estructura del suelo, el drenaje externo e interno, materia orgánica, fertilidad, macro, meso y microbiota, manejo de insumos sintéticos, minerales y orgánicos, cambios de uso del suelo, incluyendo el confinamiento de áreas degradadas. Esto, ya está en el conocimiento de base, pero hay que hacerlo y por cierto a nosotros en México nos queda una gran superficie donde no hemos hecho este trabajo completo, de investigación cuesta abajo y eso es lo más barato que hacer y en plazo corto lo puede uno avanzar en la solución. Soluciones agronómicas de la producción, me estoy refiriendo a investigación que yo me atrevería a calificar como cuesta abajo. introducción de nuevos cultivos, pues eso es, introducimos nuevos cultivos, los mijos, las leguminosas comestibles que hay en África adaptadas a temperaturas extremas, las introduzco, pues ahí no hay desarrollo de nuevos patrones de cultivo, pues es cosa de preguntarle a la naturaleza y hacer la experimentación porque eso es algo que vamos a tener que hacer en la medida en que cambia las condiciones del clima, el patrón de cultivos, quiere decir cómo uso la tierra durante los dos ciclos, el ciclo primavera, verano y otoño-invierno y el patrón, la rotación o la secuencia de cultivos. Por ejemplo, en mi tierra, en Veracruz, en una época existía mucho, se manejaba mucho el sistema, un patrón de cultivos de maíz y luego en coinciones tropicales húmedas, maíz y se remataba con ajonjolí, con el cultivo de ajonjolí, pero también hay maíz con este, estoy pensando ahorita en, no, si hay muchos, hay muchos, se me está escapando el agua que tomamos todos los días muy frecuentemente de Jamaica, de Jamaica, en el recorrido que yo hacía, yo me acuerdo durante muchos años, atravesando Guerrero, este, era maíz y después seguía la Jamaica, ahora parece que ya no es, ya no existe ese, ese cultivo hay otro más rentable. Bueno, este, evalán la respuesta de los materiales genéticos actuales, mejorados y autóctonos, a la sequía y a temperaturas extremas y al enriquecimiento de CO2 atmosférico, esa investigación puesta abajo, no la hemos hecho, no sabemos que, cómo van a reaccionar nuestros mejores híbridos de ahora cuando, cuando le toque la primera onda cálida, si sabemos la primera helada, pero la onda cálida no sabemos y, y, este, este conocimiento lo necesitamos porque va a haber esa combinación de sequía, temperaturas y mayor contenido de CO2 atmosférico. Para esto, tendríamos que trabajar en manejar escenarios climáticos geográficamente alternos. aquí, uno puede pensar, a ver, el clima del altiplano actual, el histórico. ¿Habrá alguna, alguna, este, nicho ecológico en la República Mexicana que en este momento ya tenga el clima que va a tener, que va a tener el altiplano dentro de 40 años? ¿Tenemos regiones en el país, alguna parte en el país donde lo podríamos, porque si así fuera cierto y también para el bajío, para el trópico, etcétera, si eso fuera cierto, ahí tendríamos, pues sería, suena, que ahí deberíamos de ir a empezar a probar todo lo que, lo que queremos probar para el, aún aplicando agrónomo, de investigación de tipo cuesta abajo, ahí lo podríamos hacer y también lo podríamos hacer con infraestructura para climatización, hidrología y composición atmosférica, esto ya se está haciendo en el mundo, en muchos países y nosotros, pues eso no es una prioridad, eso no, esto es algo, porque estamos creyendo que no va a cambiar el clima en la realidad, así estamos actuando. Vamos a meternos un poquito a investigación cuesta arriba, bueno, tenemos en maíz, México es el centro de origen del maíz y tenemos 59 razas nativas y también Teosincle y Tripsacum, solamente 10 razas nativas han sido usadas en el mejoramiento genético moderno, de acuerdo con una publicación, México es el centro de Hermilo, de diversidad genética de maíz del mundo, los campesinos siembran 100 mil millones de genotipos de maíz perdón, 100 mil millones de genotipos de maíz en 4 y medio millones de hectáreas, eso es una aritmética sencilla, haciendo los supuestos necesarios, permita, entonces estos son, y suponiendo que las razas nativas de maíz que manejan los productores, cada planta es un genotipo, un genotipo diferente. Los acentos del maíz y el maíz mismo han experimentado ya sequías y temperaturas extremas durante su evolución en los últimos 6 mil años, ¿no?, de que existe el maíz o más, 6 mil años o más, ya han ocurrido estos eventos y entonces ya la memoria genética está ahí en esos maíces que toleraron, que se adaptaron a esas condiciones y eso los tenemos en las razas nativas de maíz y en sus ancestros silvestres, en el tosíncle, desde luego. Por lo tanto, el carácter de tolerancia genética a esas tensiones que serán típicas están en espera de ser colectados. Uno puede decir, bueno, ya están colectados, están en el banco de germoplasma, pero podríamos hacernos la pregunta, nosotros no la hicimos, si han sido esas colectas pensando en la tolerancia genética a la sequía y a las temperaturas altas y mi conclusión es que no, que eso no es necesariamente el criterio que se usó para colectarlos y ponerlos en el banco de germoplasma. Así que necesitamos que se haga una búsqueda en gran escala y a plazo mediano y largo de individuos o poblaciones tolerantes a la sequía y a calor extremo en las siembras campesinas de especies domesticadas en México que experimenten esos esfuerzos. Instalar y financiar grupos científicos multidisciplinarios, multistitucionales de agronomía, biología molecular, fisiología, micrometeorología de recursos fitogenéticos con la función de fijar la tolerancia genética que ya existe a la sequía y al calor extremo al nivel de genotipo en los cultivos prioritarios de maíz. Aquí hay un ejemplo que un grupo de colegas presentamos a la Cámara de Diputados y queríamos precisamente hacer esto. El experimento era la idea que creo que eran cinco millones de pesos para un periodo de tres años, una cosa así, ir a darle seguimiento a las siembras de maíz nativo o criollos en todo el país y estar muy atento a cómo se iba desarrollando y mantener información in situ de cómo cambiaba la temperatura y las manifestaciones de sequía. Y entonces había un concepto de que había ocho posibilidades de cómo era de intensa la sequía y bueno, la idea de ahí era seleccionar a los individuos que a pesar de haber sufrido sequías severas en la parte vegetativa y en la parte reproductiva habían producido grano. Entonces, la idea, eso sería un material de enorme valor porque se le encontró y eso evaluado en este experimento el plan era hacerlo aquí dentro del INIFAP. Desgraciadamente no tuvimos los... El dinero fue aprobado por la Cámara de Diputados, llegó a la Zagarpa y ahí naufragó como muy bien lo sabe Alejandro. Ahí naufragó. No pudimos usarlo. Muy bien. está habiendo una revolución en la agrícola en donde se está ponderando a la perennidad de los granos como alternativa para enfrentarnos al cambio climático en las condiciones que tenemos actualmente. y esto ya tiene 30 años se ha hecho en varias partes del mundo nosotros no hemos comenzado con eso y este y aquí lo que nos hace ver este colega Pimental por cierto es un tipazo no un ecólogo este no recuerdo de qué universidad que fue de los que empezaron a a seguir la pista a la cantidad de energía que requería los sistemas de producción tanto el industrial como el tradicional y publicó sobre esto todo una personalidad muy bien este el 70% de los 1500 millones de hectáreas que tiene el mundo está dedicado a de esa tierra se dedica a producir alimentos con granos anuales que producen el 80% de la lo que estamos alimentándonos este los los granos perennes podrían tener ofrecer oportunidades de producir granos y de una manera más más económicamente energéticamente y ambientalmente benignas por lo tanto hay que trabajar en hacer esta transformación de los granos anuales a granos perennes aquí hay una serie de puntos que los granos perennes necesitan roturación y siembra cada 5 o 6 años eso ya no sería un buen negocio para Monsanto porque si se reducirían el mercado ya no podrían ir a comprar a vender lo que están por lo que pueden vender si es que solamente cada 5 años se requiere comprar semilla para no sería negocio para ellos este y también permitiría ahorrar energía fertilizantes y reducir la erosión no ha ocurrido esto y podría tomar varios muchos años medios a muchos años la manera ecológica de producir estos granos sería más sería más ecológico etcétera bueno esto es lo que y aquí se celebró en Roma Italia un taller sobre cultivos perennes para la seguridad alimentaria y están las memorias esto se puede encontrar con este título y con 2013 y con Roma lo encuentra uno en Google en Google académico encuentra uno este este material aquí hay una serie de 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 cosas que me dispensan que no lo traduje no tuve el tiempo no tomé el tiempo para hacer eso pero básicamente me quiero referir a que durante durante mucho tiempo la humanidad ha dependido de los cultivos perennes de árboles y forrajes que se siembran en combinación con cereales anuales sin embargo en los últimos 50 años este la cosa se ha enfocado más bien hacia especies anuales para enfrentarse a la demanda en crecimiento de alimentos este sin embargo estamos entrando a una época que se caracteriza de de recursos escasos y y alterados drenados cambio climático volatilidad de precios pérdida de empleo y a esta nueva era necesitamos un cambio de paradigma esto es lo que están planteando ellos y los los perennes pueden enfrentarse a estas este con éxito y por y por eso se está planteando el cambio de paradigma de producir maíz trigo arroz frijol con cultivos perennes que locos no pues este resulta que no es tal como nos está yendo en cuanto a desarrollar los cultivos perennes pues resulta que este esto varía desde su infancia que ocurre con el maíz y con otros a intermedios con el trigo perenne acercándose a la realidad como el sorbo y realidad con arroz perenne este y algunas leguminosas perennes entonces esa es la situación que tenemos actualmente en en el mundo y y está planteándose están dando las herramientas para poder hacer ese cambio de paradigma este y esto significa que hay que hacer cruzamientos con parientes silvestres para extraer de ellos el carácter ese carácter que necesitamos de perennidad que no tiene nada de sencillo aparentemente lo que lo que se ha hecho en Estados Unidos muestra que la perennidad tiene una serie de involucra alelos este recesivos y cuantitativos y y en Estados Unidos lo que bueno vamos a ver es un poquito más más adelante el caso más adelantado es en el de en el de este China en donde se cruzó oriza sativa con esta otra especie y también con esta otra y luego una serie de pasos que dieron incluyendo estaban viendo biología molecular y y con esto en la actualidad en la academia china esta de aquí ya tienen este arroz perenne que aquí dice verdad que en producción durante tres años seguidos y que ha resultado competitiva con la producción anual de arroz de arroz anual entonces estos chinos se están moviendo y llevan rato haciéndolo pero que que implicaría esta política la política de este tipo a un país desarrollado como Estados Unidos como los que tienen grandes superficies pues habría algunas cosas que tal vez no le que haría más difícil como aspectos de resistencia a las enfermedades las posibilidades de que de hibernación dentro de de la plaga o de los vectores dentro de la misma del mismo cultivo perenne etcétera y sin embargo aquí se plantea que hay posibilidades porque sigue habiendo este las especies perennes que están coexistiendo con estos con estas o o defendiéndose con esa y que esto lo que haría es un reto todavía más fuerte no puedo ir al detalle para no gastar mucho aquí está una rezoca una soca de arroz retoñando y como hay temperaturas bajas en Japón esto significó un crecimiento más lento aquí está uno de los parientes silvestres y aquí están los rizomas de este pariente silvestre que se los heredó al arroz este y aquí pueden ver podemos apreciar el vigor de los rebrotes de arroz en estas condiciones y se aprecia que este esta soca de arroz muy vigorosa y así es como uno entiende que compita con la producción anual de granos ahora también en Asia esto es una siembra de arroz perenne que está brotando ya cuando cuando se acercó la lluvia o cuando ya se inició la temporada de lluvias ya tiene el suelo protegido con su sistema radicular profundo perenne y aquí me muestran hablan los autores de un área en donde no se tiene ese arroz perenne y lo que ocurrió con la erosión aquí hay otro esto me recuerda mucho a los miafes de cortés y este y aquí puedes verse esta ladera sembrada de arroz perenne y esta otra no sembrada de arroz perenne una vez que inicia la temporada de lluvias cuando no hay cubierta vegetal aunque haya árboles lo están haciendo en trigo en Australia y ya están cercanos de liberar esto fue en 2013 en 2013 y ya estaban cercanos ya estaban en la fase agronómica encontrando que rotación de cultivos podía manejar el trigo perenne están encontrando que la calidad del grano del trigo perenne deja mucho que desear al del arroz anual en el que se ha trabajado tanto tiempo pero que no es algo que no se pueda también arribar con mejoramiento genético y entramos al maíz este señor Murray Murray de Texas A&M Murray es el ya ha trabajado él viene retomó este una cadena que se había iniciado en otra parte y este hay varios autores aquí que hicieron primero cruzaron el maíz las razas las variedades las líneas parentales más importantes de Estados Unidos las cruzaron con sea perenne que tiene el doble de cromosomas que el que el maíz y posteriormente y también lo cruzaron con diplo perenne que tiene el mismo número de cromosomas que el que el maíz y después de que ellos trabajaron durante un cierto número de años lo retomó este Murray y le ha metido otros nueve años de trabajo ese es un lugar donde tendríamos que mandar nosotros a unos diez genetistas de maíz a trabajar fisiólogos este a trabajar con ellos a hacer un doctorado ahí sí que es un lugar donde que yo creo que sería muy interesante hacerlo aquí relata esto que le comenté de que de que el primero fue Brubaker es otra personalidad es el que nos familiarizó con la con este árbol este este árbol árbol forrajero leguminoso que 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 fue mucho entrópico y este ahorita se me fue el nombre pero este hizo las cruzas con 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 sea perenguis y luego todos ellos y y luego este el maíz parece que tiene caracteres recesivos cuantitativos que deben de ser apilados para las senescencia para el la este como los hijos para perennidad para rizomas y corona para recrecimiento tolerancia al frío y al calor extremo durante el 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 invierno dice que él integró esta cosa en ya lo ha hecho y bueno aquí está una primera una F1 del del maíz anual con este dipoperoide con dipoperenes sea dipoperenes y este nada más para que lo conozcan nosotros en México creo que no hemos hecho nada de eso y estamos aquí nosotros somos donde hay sea dipoperenes también en Nicaragua pero aquí en México lo tenemos y tenemos mucho maíz y muchos riesgos y muchos peligros y no se nos ha encendido el foco aparentemente aquí nos relata que es lo que se necesita para que sea sea perenne este no voy a ir a los detalles pero tuvieron problema y lo que hasta donde llegaron es a tomar a transferir al maíz anual algunos rasgos de lo de lo de la de lo perenne y este por ejemplo lograron esto de la de el carácter siempre verde este obviamente lo de hijos y juelos es una cosa que no nos sorprende y y varias cosas más que lograron pero que no ellos no han logrado ahí no han obtenido ahí ningún material de maíz perenne que resista el invierno de Texas o que resista el verano tampoco entonces esto está hasta esa etapa ya no voy a hablar tanto esto es muy bien este eso es un ejemplo de investigación a contracorriente y esto digo perdón a cuesta arriba y esto requiere obviamente no es un trabajo que puede ser un agrónomo que está formado en fitotecnia un fito mejorador este este tiene que asociarse con un grupo ya presenté una lista previamente de lo que tendría que hacer y de tendría que haber este una organización que lo estimulara y que permitiera que eso se ocurriera y que tuviera claridad por ejemplo que nosotros tenemos que cambiar ese paradigma y no nada más con maíz que también lo tenemos que hacer con frijol y con algún otro grano que nosotros pensemos que es importante para nosotros tenemos que trabajar con eso muy bien hablemos de la organización de la investigación agrícola en un sistema de dos pisos este es el adoptado por Estados Unidos y por Brasil y se inspiró en el sistema alemán tienen un primer piso que se dedica a la investigación aplicada agrícola cuesta abajo es una tarea asumida por la universidad estatal desarrolla y transfiere la tecnología que requieren los productores del estado el presupuesto universitario es aprobado y otorgado por el congreso estatal así es en Estados Unidos de tal manera que ellos tienen la responsabilidad de responderle a los agricultores de Iowa si no tienen la tecnología que los productores de agua necesitan para ser competitivos con maíz la universidad estatal de Iowa tiene esa responsabilidad directamente y que maravilla que un maestro de la universidad tenga esa responsabilidad y la comparta con la de que calidad de enseñanza puede llegar a ser esta cuando él puede llevar a los estudiantes a mostrarles lo que lo que son las hipótesis lo que ellos están pensando que es necesario de investigación con cuesta abajo el segundo piso se dedica a la investigación aplicada agrícola cuesta arriba hablamos de esto de Estados Unidos y Brasil atiende problemas complejos de cobertura regional nacional y a veces internacionales ellos fueron los que nos mandaron a México la tecnología que requeríamos para contornar el barrenador del ganado y ellos son los que nos dijeron cómo y esto Estados Unidos se llama ARS Agricultural Research Service ellos son los que desarrollaron esa tecnología de plazo largo muy cara y a ellos les convenía que no les llegara la invasión de esta mosca este barrenador a Estados Unidos y por eso para pararlo como con las drogas la pararon con nosotros y nos dieron la tecnología pero nosotros somos incapaces de hacer una cosa así porque eso requiere una gran concentración de recursos científicos y financieros y apoya con conocimiento al primer piso mira aquí uno puede uno puede entender cómo aquí puede una institución como ARS atender estos problemas como esto de cambio de paradigma lo están haciendo ellos tienen los recursos y ese es su trabajo precisamente ir adelante a ver hacia no ya ellos ya no tienen la responsabilidad de responderle al agricultor del estadio de Iowa o de California o de donde sea ARS entra ahí en un sistema de dos pisos y tiene que ir muy adelante para estar previendo las cosas que vienen nuestro sistema en INIFAP y este pues yo lo comento porque es algo obvio todo el mundo conoce es un sistema que tiene 880 investigadores tiene 8 centros tiene 6 CENIDS que llamamos Centro Nacional de Investigación Disciplinaria que se podría aparecer a un segundo piso pero no es esa la forma en que lo estamos manejando tiene 8 centros regionales que manejan que administran tanto los 39 y 30 sitios experimentales como los 6 CENIDS yo tengo la impresión de que así es que también están los directores de CENIDS también obedecen a estos 8 centros regionales tengo la impresión podría ser que no muy bien el INIFAP atiende a ambos tipos de investigación aplicada para los sectores agrícola pecuaria y forestal cuesta abajo y cuesta arriba los problemas de producción de tipo local absorben la mayor cantidad de recursos humanos y financieros mientras que los de tipo regional o nacional y tratables a plazo largo reciben muy poca atención entonces la historia desde que yo me acuerdo y de lo que a mí me tocó hacer también con una responsabilidad ahí como responsable de esta parte del INIFAP yo no veo que así es como fue sin embargo la nación ahora dispone de recursos humanos materiales y financieros en su sistema universitario estatal y nacional y en centros de investigación especializada sin bestar por ejemplo etcétera varias veces superior a los que existen en el INIFAP sus mandatos funcionan muy en paralelo coordinándose mayormente sólo para recibir financiamiento externo de proyectos y para competir yo tengo un mejor paradigma que tú y no nos pueden poner de acuerdo no hay se requiere un plan rector nacional para ordenar y potenciar los recursos públicos que tome en cuenta todos los recursos que tiene el país pero obviamente eso no es más que un sueño en esta etapa en esta no sé si es pero la presión que viene en buena medida nos va a obligar a repensar lo que estamos haciendo no nada más dentro del INIFAP no nada más dentro de la Secretaría de Agricultura en todo el sistema tanto de investigación como de enseñanza y transferencia de tecnología tenemos que repensarlo porque ahora vamos a tener que cambiar de paradigmas para lo que viene o pues yo no sé cuál no hace falta ni hablar de las alternativas les quedo de ver las conclusiones yo creo que es de lo que ya platicamos ahí se pueden se las dejo como tarea y eso es todo muchas gracias aplausos 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 aplausos